Ella era adorable. Mandaba mensajes constantemente. Dedicaba canciones de amor e imágenes lindas. Le gustaba dar los buenos días y preguntar, ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Ya comiste? Que llegues bien. Ella buscaba e iniciaba la conversación y mostraba sincero interés. Daba su tiempo y le parecía la mejor inversión. Reía con las ocurrencias y disfrutaba la presencia. Nada más había. Nadie más existía cuando él a su lado estaba. Ella era tierna, sensible, pasional, abierta, valiente. Siempre daba lo mejor de sí misma y siempre apostaba todo lo que tenía con tal de ver feliz a su pareja. Hoy, ella ya no existe. Le rompieron el corazón. Apagaron el brillo de su corazón. Recibió mentiras. La dejaban en vista en el WhatsApp. La dejaban plantada. La bloqueaban constantemente. Miraba en las redes sociales fotos de su pareja con otras mujeres. Fue solo un juego para él. Cuando ella creyó que era verdad. Hoy, ella ya no existe. Ella aprendió a no buscar tanto. Hoy goza, juega y se ausenta. Hoy, ante una ternura, responde con sarcasmo. Hoy, ante el romanticismo, otorga carcajadas. Ella olvidará las lágrimas que derramó por quien no la valoró. Hoy, ella está tranquila. Porque sabe que él se enamoró. Y también se divirtieron con él. Y ella sabe que esta vida da muchas vueltas. Ella sabe que él tiene una cuenta pendiente con el destino. Si llegaste hasta el final de este video. Recuerda que es bonito amar. Pero cuando recién conoces a tu pareja, no entregues todo tu amor desde el principio. Es bonito tener la sensación de volar cuando te enamoras. Pero siempre es aconsejable no volar demasiado alto. Por si el vínculo amoroso se rompe, no duela tanto la caída. Ama a tu pareja. Pero recuerda siempre amarte a ti misma mucho más. Suscríbete a este canal. Si deseas ver en el futuro contenido parecido a este video. Muchas gracias. Gracias.